Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Pedro Hernández, presidente de Alianza, comentaba AGM Sport está ofreciendo el cielo y la tierra a algunos de nuestros jugadores para que se vayan a faz, comentaba. Novedades sobre Marlon Vargas Joven legionario que recién fichó en España, realiza sus primeros entrenamientos con el equipo del Fuenlabrada. Adán Climaco muestra su emoción de formar parte de la selecta y por supuesto haciendo el resumen de legionarios. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacerme saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. El presidente de Alianza dijo que la empresa que patrocina a Faz ha intentado persuadir a Michel Mercado, Brian Tamacas, Marimonte Rosa, Narciso Rayana, que tienen contrato vigente con el equipo capitalino. E indicó que como junta directiva, Alba tuvieron conocimiento de que la erigencia de GMSport, empresa que patrocina a Blue Repito Faz, ha intentado persuadir a los jugadores ya mencionados para convencerlos de que se vayan a las filas tigrillas a partir del próximo certamen o del próximo torneo como tal. Las declaraciones textuales eran las siguientes. De parte de Alianza hay un respeto. De Alianza de no estar tocando jugadores que tienen contrato con otros equipos, a menos que su contrato esté en los últimos seis meses de vigencia por hoy. Alianza ha respetado eso. Eso es diferente a otros equipos que entendemos que es gente de Faz, en específico de GMSport. Que siguen buscando jugadores de Alianza que tienen contrato. En un momento vamos a denunciar esto públicamente. Es una falta de respeto que estos contratistas se aprovechen de llevar a la selección a Estados Unidos para tocar a nuestros jugadores en Estados Unidos. En su momento haremos la denuncia correspondiente. Consideramos que es una falta de ética de estos contratistas, comentaba. Todos ellos tienen contrato con Alianza, pero les están ofreciendo el cielo y la tierra para dejar Alianza. Eso nos obliga a que algunos jugadores de Alianza no fueran titulares en el juego contra Faz en la última vuelta. Apuntó Pedro Hernández en charla con el medio diario El Salvador. Y decía, esto lo que hace es desestabilizar el equipo. Reiteró, lo de GMSport es antihéptico. Como Alianza, en su momento vamos a interponer esta denuncia ante el Comité Regulador de la FEDBUT. Son cosas que no se pueden dejar pasar comentadas. Ahora sí voy a dar mi opinión acerca del tema. Por supuesto hay varias cositas que acá el presidente tiene razón y en otras que no mucho. Por todo lo que estamos viendo y por todo lo que significa el fútbol, la economía y el tema económico. Con esto voy a justificar de alguna manera algunas cosas que se me parecen equivocadas de parte de Faz. Además, una cosa, sabemos que la empresa AGM Sport compró o es parte de Faz, pero a su vez AGM Sport puso personas encargadas del equipo. Es decir, el presidente y demás personas que serían los encargados de negociar y no la empresa AGM Sport. Porque acá el punto es claro que es el presidente AGM Sport. Es la que finalmente organiza los partidos de la selección. Los lleva y si ellos hablan, pues no es la manera más correcta de ahí. Aquí ya es un tema más de forma más que de fondo. El siguiente tema que él comenta, que el jugador tiene un contrato. Bueno, si Faz con su auspiciante o con la empresa que lo compró, pues quieren desembolsar dinero y quieren comprar. Pues ya es un tema que tienen que arreglar con el jugador. El tema de su sueldo, el tema de la transferencia y también con Alianza. Así que no habría ningún problema que un jugador tenga un contrato aquí a dos años. Y que pues que el equipo de Faz los quiera comprar como tal, por supuesto, si el jugador y Alianza llegan a un acuerdo económico. El otro tema que comentaba el presidente Fernández y que para mí aquí sí tiene su punto de razón. Vuelvo y repito, aquí es de parte y parte, no estoy en ninguno de los dos. Primero que AGM Sport, aprovechando que lleva la selección a Estados Unidos, pues conversan ellos directo y no de la directiva de Faz con los jugadores. De que esto se haya hecho previo a un partido directo con el equipo. Entonces, aquí se puede dar para varios comentarios suspicaces, ¿no? Bueno, el otro tema que les quería compartir es negociar probablemente unos días antes, previos a enfrentarte a ese equipo directo. Por ahí sí, no sé si estará regulado, pero sí, aunque se puede ver un poquito mal y se puede dar para malas interpretaciones. Diciendo que si se llama acuerdo con el jugador, éste pueda mermar sus esfuerzos, enfrentarse al equipo que podría llegar próximamente. Pero, de resto, vuelvo y repito, si el jugador quiere salir, si el jugador quiere ir por ese dinero, si Faz tiene la disponibilidad de poner ese dinero, pues van a haberse encontrones. Y de aquí en adelante, sí, porque sabemos, Alianza y Faz son equipos que por cartera no tienen un problema para el medio local. Y que estos problemas incluso no solo entre ellos, a ver, cuando un jugador de otro equipo destaque de un equipo tercero y pues aparezcan las carteras de Faz y Alianza, pues van a seguir viendo este tipo de conflictos. Y otra cosa, si estos equipos tienen dinero, creo que hay que, como hinchada, comenzarles a exigir el tema de formativas, de infraestructura y demás. A ver, si van a pelear, yo pongo tanto y momentos que suena un poquito por ego y yo pongo este y lo otro, pues también exigirle tanto a Faz y Alianza, que ahora por tema de cartera van bien, pues que comiencen a trabajar en tema de infraestructura y también en tema de formación de jugadores. Ahora sí, pasamos a la siguiente noticia. Y estaremos hablando sobre Marlon Vargas. Recordemos que Marlon Vargas, al finalizar la temporada con el equipo fiel del Selecione, estamos hablando del Tacoma Define, se despidió del equipo para buscar nuevas oportunidades. Y a través de sus redes sociales, Marlon Vargas compartió imágenes donde se lo ve entrenando, cuidándose físicamente de manera individual. Esto seguramente para estar al 100% de concretarse alguna oferta que tenga para algún equipo. Vuelvo y repito, él se despidió de su equipo fiel, el Seattle Thunder. Recordemos que él incluso a temporadas había hecho la pretemporada con el primer equipo del Seattle, pero no tuvo esa oportunidad esperada en la MLS y pues decidió salir del equipo. Aún está pendiente a ver si su futuro estará en algún equipo de MLS o en algún equipo de la OSL o a su vez en algún equipo que juegue competiciones de MLS Next Pro. Pasamos a la siguiente noticia. Estaremos hablando de David Saavedra, que ya entrena con su nuevo equipo, el Fuenlabrada. Recordemos que David Saavedra hace pocas semanas fichó por el Fuenlabrada de la tercera edición del fútbol de España. Y en imágenes subidas a las redes se lo puede ver a David realizando sus primeros entrenamientos con el equipo del Fuenlabrada, que de hecho tendrá su siguiente partido el 22 de este mes ante el Rayo Majada Onda y marcha séptimo en la tabla de posiciones del grupo 1. Y para ir cerrando las noticias del día de hoy, estaremos hablando de Adán Climaco, que se muestra emocionado de formar parte de la selecta. Desde que se dio a conocer la noticia de varios portales ticos que Adán Climaco estaría tramitando sus documentos para formar parte de la selección nacional de El Salvador, varios internautas en redes comenzaron a darle la bienvenida y compartir pos de la noticia etiquetándolo al jugador Adán Climaco. Mismo que comenzó a publicar todas estas imágenes que lo etiquetaban él a sus redes de Instagram, mostrando de alguna manera su emoción por formar parte de la selecta y de esta manera confirmando la noticia de su llegada a la selección nacional. Y ahora sí pasaremos rápidamente al resumen de legionarios. El Alasker venció por dos tantos a uno al Rynik Araskant, esto en la Liga de Armenia. El equipo de Kevin Reyes marcha segundo a un solo punto de el líder. Lamentablemente Kevin Reyes para este partido no fue convocado en el banquillo y en el anterior compromiso fue convocado pero estuvo todo el partido en el banquillo. Y la verdad es que tampoco es que lo venía haciendo mal Kevin Reyes porque en su tercer partido de los pasados, incluso había ingresado al minuto 27 y había marcado gol en la goleada que en ese momento su equipo propinaba a su rival. Pasamos a la siguiente y esto nos vamos hasta el MLS y a los playoff. Y aquí sigue un poquito, entre comillas tenemos representantes ya que en Los Ángeles FC pertenece Tomás Romero, aunque sabemos que está prestado el equipo final de las Vega Light. Y en Los Ángeles Galaxy pues en el primer equipo fichó Eric Zabaleta pero que hace varias fechas ni siquiera es convocado. Así que bueno, al menos será un partido entretenido y vamos a disfrutar de los playoff de la MLS. Así que bueno, se pierde la esperanza, vamos a ver si termina convocado algún jugador, pero sabemos que va a ser bastante complicado, al menos disfrutar el partido. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más o menos en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube notifique siempre nuestros videos. Y sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao.